Salía, 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 salía la llorona, por la calle de mi pueblo, gritando a toda hora. Salía, 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 salía la llorona, por la calle de mi pueblo, gritando a toda hora. Con su grito tembloroso, que soy ya de aquí para allá, todo el que estaba tomando enseguida se iba a acostar. Salía, 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 salía la llorona, por la calle de mi pueblo, gritando a toda hora. Con su grito tembloroso, que soy ya de aquí para allá, todo el que estaba tomando enseguida se iba a acostar. Salía, 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 salía la llorona, por la calle de mi pueblo, gritando a toda hora. La creencia de mi pueblo, todo el mundo lo olvidó, no recuerdan la llorona y bastante nos asustó. Salía, 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 salía la llorona, por la calle de mi pueblo, gritando a toda hora. La creencia de mi pueblo, todo el mundo lo olvidó, no recuerdan la llorona y bastante nos asustó. Salía, 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 salía la llorona, por la calle de mi pueblo, gritando a toda hora. Le advierto a toda la gente que vengan a visitar, con el grito de la llorona no se pueden descuidar. Salía, salía, salía la llorona, por la calle de mi pueblo gritando a toda hora. Le advierto a toda la gente que vengan a visitar, con el grito de la llorona no se pueden descuidar. Salía, salía, salía la llorona, por la calle de mi pueblo gritando a toda hora. En época de diciembre se oye esa mala tambora, por la calle de mi pueblo se oye gritar la llorona. Salía, salía, salía la llorona, por la calle de mi pueblo gritando a toda hora. Salía, 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 salía la llorona, por la calle de mi pueblo gritando a toda hora. Salía, 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 salía la llorona, por la calle de mi pueblo gritando a toda hora. Ahí salía, salía, salía Salía Rayo Ronald Hola, ¿qué es mi pueblo? Hola, Rayo Ronald